Bueno, es que esta mallita definitivamente se mete en unos lugares que nos encanta todo lo que nos muestra mallita. Saben que la adoramos muchísimo a nuestra mallita personaje. Los colombianos tenemos una herramienta muy poderosa desde lo legal y que poco conocemos. Yo sé que todos ustedes alguna vez han escuchado hablar del tema de la tutela. Usted puede poner una tutela para que le salga ese medicamento. Usted puede poner una tutela para esto, para aquello. Pero qué es una tutela, cómo se pone y de qué manera nos puede ayudar en diferentes temas. Es lo que vamos a hablar a partir de este momento. Ustedes nos pueden llamar 268-6033, 268-6033. Si tienen alguna duda, pues nuestro abogado nos va a ayudar. Juan Mario González, abogado y contador. Bienvenido, Juan, al programa. Muchas gracias por estar aquí, hombre. Alejo, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes y poder compartir con todas las personas que nos están viendo. Bueno, empecemos por lo básico. Usted sabe que aquí toca hacerlo con plastilina. A veces, ¿qué es una tutela? ¿Qué es poner una acción de tutela? A ver, entonces, entendamos primero que una acción de tutela es un mecanismo constitucional que trajo la Constitución del 91, que permite que todos los habitantes de Colombia podamos acceder de manera pronta y rápida ante las autoridades de justicia. ¿Cuándo utilizamos la acción de tutela? ¿Cuándo se nos está vulnerando algún derecho o lo sentimos amenazados, cierto? Sí. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de cualquier autoridad pública o privada? Pero a ver, como para que nos quede más claro, dígame dos, tres ejemplos de casos en los que usted ha conocido alguien puso una tutela. Yo, por ejemplo, puse un ejemplo ayer, ahorita en la introducción, que es el único que me acuerdo, que es que a una señora de por la casa no le dan un medicamento y no se lo dan, ella puso una acción de tutela, no sé dónde ni con quién, usted ahorita me cuenta de eso, y le dieron el medicamento en menos de diez días. Sí. Pero, ¿qué otros momentos puede uno pedir o poner una acción de tutela? A ver, Elio, aquí hay que aclarar algo muy importante. Yo no pongo una acción de tutela para que me den un medicamento como tal, el derecho no es que me den el medicamento, sino que la acción de tutela busca proteger derechos fundamentales. En este caso, la salud. O la vida, ¿cuáles son estos derechos fundamentales? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Entonces, un ejemplo muy común es, por ejemplo, esa persona que en la EPS le niegan un medicamento o algún procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace por medio de la acción de tutela? Proteger ese derecho fundamental de la vida. Entonces, hay que saber interponer una acción de tutela para demostrar, si no me entregan ese medicamento o si no me hacen ese procedimiento médico, ¿cómo mi vida está en peligro? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué se hace por medio de acción de tutela? Porque es algo que necesitamos hacerlo rápido, algo pronto. Y una de las características de la acción de tutela es eso, la rapidez. Imagínate yo tener que poner una demanda que se puede demorar uno o dos años... No, pues si yo necesito tomarme el medicamento en 15 días. Para que me entreguen un medicamento, pues mi vida corre peligro. Por medio de la acción de tutela, como tiene esa cualidad que es inmediata, buscamos que ese medicamento o ese procedimiento médico se haga de una manera más rápida. Abogado, pero bueno, ese es un tema de salud. Pero bajo su experiencia, déme un par de ejemplos más de... Vea, por ejemplo, una vez una señora colocó esta acción de tutela y le salió por esto y este motivo. A ver, hay un caso... Voy a darte dos ejemplos. Sí, por favor. Hay un caso muy bonito de una persona que tenía un hijo discapacitado, ¿cierto? Y al hijo discapacitado tenían que llevarlo desde Bello hasta el poblado, hacerle todos los días un procedimiento médico. ¿Todos los días? Todos los días. Y el señor lo único que tenía era un Renault 4. Ok. Era el único medio de transporte que tenía para llevar al hijo. Cuando colocaron el pico y placa, el señor no podía movilizar el carro. Sí, no podía movilizar el carro. Ciertos días. Y era muy costoso el táctico. Exacto, desde Bello hasta el poblado, muy costoso el carro. Entonces, el señor interpuso una acción de tutela ante la Secretaría de Movilidad para que le respetaran a su hijo el derecho a la vida. ¿Por qué? O sea, le levantaron el pico y placa ese día, pero en todo caso no puso la acción de tutela por el tránsito, sino por el derecho a la vida. Por el derecho a la vida, exacto. Porque el derecho a transportarme, puede ser que me quiten el pico y placa, no es un derecho fundamental. Pero él, como tutor de su hijo, que tiene una discapacidad, dijo, si a mi hijo no le hacen este procedimiento, corre riesgo su vida. Y es el único medio de transporte que tenemos y es muy costoso transportarlo en un taxi. Entonces, como la acción de tutela también tiene una característica que es individual, o sea, aplica solamente para esa persona. Le dijeron, este vehículo de estas placas está exonerado de pico y placa todos los días. Por medio de la acción de tutela, invocó la protección de la vida de su hijo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Una empresa que dio ese sobro le llegó una acción de tutela a un empleado que fue despedido. Entonces, uno dice, el derecho al trabajo no es un derecho fundamental. Pues todos tenemos derecho a trabajar, pero no es un derecho fundamental. Pero ¿qué alegaba el empleado? El empleado alegaba que si se quedaba sin trabajo, su mínimo vital estaba en riesgo. Claro. Y no tenía cómo sostener a su familia. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el juez? El juez lo que dijo fue, mientras que este empleado demanda, y hasta en todo el proceso demanda, de inmediato incorpórelo a trabajar, mientras se resuelve la otra situación, para no poner en riesgo su derecho. Ah, ya. Yo creo, abogado, que lo importante aquí sería saber cuáles son esos derechos fundamentales. Uno es la vida, obviamente. Otro es la salud. A ver, los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución desde el artículo 11 hasta el artículo 37 y el 40. Son los derechos que, de manera inmediata, dice el artículo 85 de la Constitución que se deben de proteger. Pero hay otros derechos que, por conexidad, podemos invocar la acción de tutela. Por conexidad, por ejemplo, mira que este señor, invocando el derecho al trabajo, conectó su derecho al mínimo vital, entonces le tuvieron que restablecer el derecho al trabajo para su mínimo vital. Entonces, digamos que una de las características de la acción de tutela es esa, es, digamos, la inmediatez, porque el juez lo debe resolver. Tiene 10 días para resolverlo. Sí, 10 días. 10 días para resolverlo. Esos 10 días, perdón, le interrumpo, esos 10 días es días hábiles. Días calendario. O sea, ¿sabe, domingo o cuenta? Sí, hay muchas interpretaciones sobre eso, pero la Corte Constitucional ya dijo que son días calendario. Ok. Otra de las características de la acción de tutela es su inmediatez. Perdón, su inmediatez, ya la dijimos. Sí. Otra es su prontitud. Ah, sí, claro, me solucionan ahí de una. Sí, otra que es subsidiaria. Yo no la puedo solucionar. Yo puedo invocar solamente la acción de tutela cuando no tengo otro mecanismo. Por ejemplo, si yo puedo utilizar un derecho de petición, no puedo utilizar la acción de tutela. Por ejemplo, Alejo, yo necesito unos documentos. Que una entidad me entregue unos documentos. Yo no lo puedo hacer por una acción de tutela, porque el mecanismo idóneo para esto es el derecho de petición. Ya si la entidad no me resuelve el derecho de petición, yo sí entablo una acción de tutela contra la entidad. Ok. Y la otra característica de la acción de tutela es la informalidad. No tiene que ser a través de un abogado, aunque es lo más recomendable. No tiene que tener unos requisitos establecidos. Ya usted en un momentico nos va a explicar ese paso a paso cómo se hace. Tenemos preguntas en redes, pero también hay una llamada con William que está con nosotros. William, bienvenido al programa. Buenas tardes, amigo Alejo, ¿cómo está? Muy bien, hombre. ¿Usted ya tomó el algo o no? ¿O todavía no? Me lo estoy tomando con ustedes. ¿Y qué estás tomando? Conta. Ah, pues si estás buena, no le puedo decir. Bueno, bueno, déjémoslo pues ahí. ¿Alguna pregunta para nuestro abogado? No, para el abogado no. La pregunta es la que le quería hacerle a usted una aclaracióncita. Cuénteme. Te miro que le podía dar por este medio. Sí, señor. Y a usted ayer se le volvió muy raro que le estaba contando a la compañera que en los pueblos, que en el jardín es que todas las noches son a las campanas. Sí, y no, claro. No, yo le quiero aclarar lo que pasa. A ver. Es que en los pueblos, en la torre de la iglesia hay un reloj gigante. Sí. Y ese reloj, y ese es casi todos los pueblitos. Bueno, después lo mío que es Jericó, toda la noche usted oye el reloj que cada cuarto de hora hace un tim-tam. O sea, es automático. A la media hora, dos veces tim-tam. A los tres cuartos de hora, tres veces tim-tam. Y cuando ya a las cuatro cuartos, son los cuatro tim-tam. Y si usted en este momento que usted empezó a las tres horas, entonces, está las tres veces tim-tam, en las cuatro veces perdón, y luego las tres. Ah, ok. ¿Pero eso es automático, William, o hay alguien ahí? Sí, sí, es que es un buen recuerdo, que generalmente siempre suena... Pues bueno, William, muchas gracias por la aclaración. Ayer le estaba contando yo a Aleja eso, y sí, ahí está precisamente la respuesta. No es que haya un monaguillo a las tres o cuatro de la mañana, sino que es automático. Gracias por llamarnos. Vamos a las redes. Antes de que tenga un par de preguntas, pero vamos a las redes para que no pongamos a esperar la gente. Ana, ¿qué preguntas hay de este tema? ¿Qué hacer cuando se chuta la tutela entre dos entidades? ¿Se chuta la tutela entre dos entidades? ¿Cómo así? ¿Cómo pasa eso? A ver, realmente no hay cómo chutarse la tutela entre dos entidades, porque yo la tutela la interpongo ante un juez de la República, ¿cierto? Como dijimos, el juez de la República tiene diez días calendario para resolver. El juez una vez resuelve, le da 48 horas a la entidad para que aplique lo que la persona accionante está solicitando. Si esa entidad no la cumple dentro de esas 48 horas, yo puedo iniciar un incidente de desacato. Y eso puede terminar en un arresto del representante legal de esa entidad. Uy, por eso es que la gente le corría a eso, abogado. Exacto. Otra cosa es que si yo no estoy de acuerdo como entidad en el fallo de tutela que el juez impuso, yo tengo tres días para impugnarla y exponer mis razones, porque las cuales yo creo que yo no sería el responsable, sino que el responsable puede ser otra entidad. Yo puedo decir, no, es que yo no soy el responsable de entregar ese medicamento, el responsable es otra entidad, la entidad X. Ahí es donde la pregunta tendrá que se chuten. Pero ya el juez es el que determina quién es el que debe realmente acatar esa tutela, ¿cierto? El juez puede tomar medidas provisionales. Bueno, entonces, mientras yo resuelvo quién de ustedes dos es realmente responsable, usted, entidad X, suministrele por el momento los medicamentos a la persona o restablezcale los derechos a esta persona y cúmplalo. Perfecto. Tiene dos días para cumplirlo, tiene tres días para cumplirlo. Si no lo hace, incidente de desacato y puede terminar en un arresto del representante legal de la entidad. Muy bien, vamos a alguna otra pregunta que tenemos ahí en redes. ¿Qué pasa si no le dan respuesta a mi tutela en el tiempo estimado? Yo puedo iniciar también una acción contra el juez. ¿Contra el juez? Contra el juez, claro, porque es que... Pero, a ver, aclaremos la pregunta. Cuando no le da respuesta la tutela, ¿quién? ¿El juez o digamos que la entidad? La entidad. Ah, bueno, listo. Como lo habíamos dicho en la respuesta anterior, el juez ordena que la tutela se cumpla durante las próximas 48 horas. Si la entidad no hace caso omiso a la orden del juez, yo debo iniciar el incidente de desacato. Va a decirle, señor juez, esta orden de tutela que usted va contra la entidad X, la entidad X no la quiere realizar, no me quiere entregar mis medicamentos, no me quiere realizar el procedimiento. Y ya el juez lo que puede ordenar es un arresto contra el representante legal de la entidad que no quiere cumplir la orden de tutela. Pero cuando usted dice arresto, es arresto, arresto, arresto de cárcel. Arresto, arresto, van por el representante legal y lo arrestan y se lo llevan. La cosa es en serio. Sí, es que por eso es que son los derechos fundamentales y los derechos fundamentales son los derechos más importantes que tenemos todos los habitantes de la nación. Ya me ha explicado usted cómo se interponen. Entonces, vamos a una última pregunta de redes sociales. ¿Por qué es tan importante ponerla por medio de un abogado? Porque es lo recomendable. Sí, usted lo dijo ahorita, que cualquiera lo puede hacer, pero que lo más recomendable es hacerlo con un abogado. ¿Por qué? Hay que aclarar aquí algo. La acción de tutela es un mecanismo que todos los habitantes de la nación podemos acudir. Hablo de habitantes porque extranjeros que también estén en Colombia y sientan vulnerados sus derechos por una entidad colombiana, público o privado, pueden también interponer la acción de tutela. Cuando la persona no sabe escribir o cuando la persona es menor de edad, puede ir y darla de manera verbal y en el juzgado se la tienen que redactar y responder. Y cualquier persona lo puede hacer de manera escrita porque una de las condiciones es que se haga de manera escrita con estas dos excepciones y ahí ya se han creado unos canales para entregarla de manera virtual. Pero ¿por qué es importante que lo haga un abogado? Por lo que te he explicado ahorita, por la conexidad. Hay derechos alejos que yo digo, no, esto no es un derecho fundamental, esto no es un derecho que yo deba tutelar, pero si yo me voy más allá y tengo cómo conectarlo con un derecho fundamental, yo sí puedo hacerlo por medio de la acción de tutela. Ah, ok. Por la técnica y por la prontitud en que se puede resolver y a veces nosotros redactamos muy mal. Si yo no soy abogado, yo no tengo por qué saber ciertas características de redacción, mientras que un abogado me pueda ayudar más fácil con eso. Abogado, pero venga, antes de la pregunta de Alejita, ¿eso vale mucho? Es decir, bueno, supongo que eso depende de él, pero ¿cuánto me vale a mí contratar a un abogado? Porque eso es por lo que mucha gente de pronto lo dice, no, es que contratar a un abogado me vale mucho dinero, etcétera, etcétera. Pues, Alejo, mira, eso depende, ¿cierto? Digamos que el colegio de abogados tiene unas tarifas establecidas, unos horarios establecidos. Pues si yo me voy y solicito a aquel abogado que es amigo de un expresidente de Colombia, le digo, venga, ¿cuánto me va a poner usted? Pues seguramente me va a valer un billete más largo. A ver, ya otros abogados, digamos que trabajamos directamente con base en las tarifas. Y también vos tienes que mirar el contexto, la persona, hay personas que acuden a uno, pues, y con la necesidad de mi vida está en riesgo. Y yo, no, si es que si no me pagas un millón te morís. No, no te ayudo, sí, es verdad. No, 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 uno también tiene que ponerse, creo que la mano en el corazón y saber cuándo pueda ayudar, ¿cierto? Para los amigos como vos tenemos, pues, el descuento, pues, pero ya... Pero fue el momento, Norito, tú te la esperemos que no, Alejita, ya sabes que tenemos descuento en caso de que tengamos que... ...algo de tutela. Abogado, una pregunta, las tutelas se deben poner siempre contra empresas o yo se la puedo poner a una persona natural? Las tutelas se pueden colocar ante cualquier entidad, público o privada, persona natural o jurídica. ¿Por qué se puede ser una persona natural? Porque tú como persona natural puedes ser la empleadora de alguien. O sea, yo en mi casa puedo tener de empleada a la persona que me ayuda en la casa, ¿cierto? Una empleada doméstica. esa empleada doméstica en cualquier momento puede interponer una tutela contra mí muy bien, abogado, venga si yo por ejemplo digo el tema más común que es el de los medicamentos es que a mi hija no le quieren dar este medicamento y ese medicamento lo tiene de pésimo lo tienen que dar porque es muy costoso voy a poner una tutela ¿cómo hago? si consigo un abogado él me ayuda, pero en caso de que no como usted lo dice, que uno también lo puede hacer como persona natural ¿qué hago? voy a un juzgado, a donde voy, ya llevo unos papeles llevo el nombre del medicamento es muy importante entender que la tutela es subsidiaria la tutela aplica cuando no existen otros mecanismos con los que yo lo pueda hacer entonces digamos que en primer lugar yo le recomiendo a las personas cuando necesitan solicitar un medicamento a cierta entidad, un derecho de petición por el medio del cual estamos solicitando este medicamento que es el primer recurso que yo haría las entidades también tienen un tiempo para responderme el derecho de petición ya si no me responden el derecho de petición yo puedo interponer la tutela por no responderme el derecho de petición y ya agoté el primer requisito o interpongo la tutela directamente no por el derecho de petición sino por los medicamentos entonces vos decís no, pero si yo no tengo plata para contratar a un abogado ¿qué hago? entonces vos vas a redactar en un escrito lo siguiente una tutela tiene que tener como mínimo la identificación de la persona que lo está solicitando yo alejo la opera en representación de mi hija ubicado en la carrera tal, en la dirección tal, en la dirección tal como toda la descripción narras los hechos que pasaron ¿por qué estás interponiendo dos? la entidad prestadora de salud XXX mi hija requiere estos medicamentos no me los quiere entregar ya la orden está no me los quiere entregar ¿cuál derecho crees vos que se está vulnerando? ok, muy bien entonces por eso también es importante un abogado porque vos decís no, pero el abogado te puede dar la luz de cuáles otros derechos aparte del de la vida se están vulnerando ¿una vez tengas el papel qué? espérate otros tips que son importantes ahí tienes que identificar plenamente a la entidad contra la que estás poniendo la tutela y algo muy importante bajo la gravedad de juramento es decir que no has interpuesto una tutela por los mismos hechos porque eso es una de las cosas que me provee a mí poner la tutela yo no puedo empezar a poner tutelas por lo mismo si me las niegan si yo pongo una tutela y me la niegan ya yo no puedo poner una tutela por los mismos hechos entonces bajo la gravedad de juramento es decir que por los mismos hechos entonces interpuesto una tutela ya que lo que haces con esto ya existen unos canales virtuales a nivel nacional para que la rama judicial recaude toda esta información las demandas, las tutelas entonces vos tenés que mirar por ejemplo donde pasaron los hechos los hechos son en Medellín o los hechos sobre en Sabaneta o en Don Matías en Bello entonces te tenés que dirigir a los juzgados donde pasaron los hechos mirar cuál es el canal que ellos disponen para enviar las tutelas vía electrónica y lo envías por ahí perfecto abogado pues nos queda muy claro y gracias por acompañarnos porque sabemos que estos temas son muy importantes a veces los desconocemos hasta que nos toca enfrentarnos y decir hombre como es que se pone eso eso lo vi en el programa de Telemedellín en todo caso donde lo podemos encontrar en caso de que tengamos esta duda o cualquier otra duda pues en las redes sociales en el canal de YouTube nos pueden encontrar como Tribu Legal en Instagram también estamos como Tribu.legal y nos pueden también contactar en el teléfono 300-727-8655 perfecto lo de guay porque ya está siendo bastante solecito un poquito ya está siendo solecito nos vamos a una pausa y ya regresamos tenemos más temas aquí en Tomando el Alco ¡Gracias!